Hola que tal chicos como están espero que estén bien y como ves chicos estamos aquí en lo que de Fringer de Black Oc 3 chicos y esta vez venimos con un sitio oculto ya que podemos utilizarlo yo les recomiendo que no lo utilicen para matar en sesiones públicas ya que podemos hacerlo en pública y en privado ok pero es un sitio oculto no y voy a enseñarles a como entrar lo que viene siendo al tejado de esta granja vale simplemente lo que tenemos que hacer es correr y una vez hayamos corrido por aquella pared tenemos que darle a la X mirar aquí mirar corremos por la pared y una vez ya hayamos corrido le damos a la X y rápidamente con el joystick hacia la izquierda vale y estaremos entrando aquí en lo que viene siendo en este sitio oculto chicos que la verdad que está muy muy bien vale yo les recomiendo pues eso chicos les recomiendo que no sé que lo visiten y todo eso ya que es un sitio muy muy chulo no pero lo que si les recomiendo que no abusen de esto porque ya que los pueden reportar y cositas así no pero bueno chicos esto pues para trolear a vuestros amigos y más vale como ahora verán pues yo aquí les voy a demostrar que si podemos matar mirar si podemos matar de aquí de este sitio mirar estoy aquí en una sesión privada no con unos amigos para probar lo que viene siendo este método y la verdad que está muy muy bueno no y aquí a continuación les voy a enseñar chicos un sitio también bastante interesante que está aquí dentro pues simplemente cogemos saltamos y mirar está muy muy chulo vale la verdad que aquí no podemos subir las escaleras ni podemos bajarla vale simplemente pues aquí este sitio y como ven ahí pues hay un robot ahí destruido y tal la verdad es que está muy muy guapo no yo sé que esto ya ha sido subido a youtube pero bueno dije pues voy a subirlo para la gente que aún no lo conozca pues para que lo vea no y bueno y simplemente para salir pues simplemente saltamos por aquí y ya estamos fuera vale chicos mirar pues la verdad que está muy muy bien vale mira ahí viene mi compañero ya que también va a entrar aquí y va a volver a entrar vale ya que él ha dicho él ha sido quien me ha enseñado este sitio oculto recuerden pues que yo me dedico a gta chicos y pues nada chicos mirar pues aquí voy a enseñarles perdón que también podemos morir vale la verdad es que es un sitio que tú puedes matar vale que si te disparan pues simplemente te vienes hacia atrás y no te matan pero que si estás aquí lo que viene siendo en el ventilador pues y te dan pues te pueden matar ok y pues mirar chicos ya me han matado pues y la verdad que es un sitio muy muy guapo chicos yo les recomiendo que se pasen y lo visiten en el mapa de de en el mapa de fring perdón y la verdad porque está muy muy chulo y mira chicos ahí la última baja que le hago al compañero pues la verdad que hemos pasado un rato muy muy chulo ahí jugando yo que sé diciendo dos cosas y tal ahí con los compañeros y pues nada chicos espero que les haya gustado ya sabes que puedes regalarme un like si te ha gustado no sé puedes utilizarlo para trolear un poquito a tus amigos no y pues pasar un rato guapo guapo ahí con tus colegas y más y pues nada chicos sin nada más que decir espero que les haya gustado no deben dejar su fuerte like comentar suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima adiós y